EXPRESS MUSIC Bueno dice maestro, menos palabras, más música Y eso dice, vamos a ver dónde es la primera parejita de esta noche Queremos compartir muchos éxitos ¡Sí señor! Y con cariño con ustedes Aquí está tu grupo La, la, la La, la, la Véngase a la bandecilla, véngase a la bandecilla ¡Eso! Y yo no la gente bonita, no le son No le son la gente bonita, ¿qué dice? Salir con mucho suín Lucha para conseguir bailar, cariñito Lucha para poder gozar, cariñito Lucha para poder bailar, cariñito Ay, chuña bidjata, se tiene, cariñito Hay que saberla, le esputar, cariñito Ay, chuña, mi hija, se tiene cariñito Hay que saberla, disfrutar, cariñito ¡Llega la banda, Sinoveros! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Y cómo lo estamos pasando, fíjate linda de Caranqui! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Y que viva la quinceañera! ¡Ozalá! ¡Ya la familia, sube! ¿Quién será la quinceañera? ¡Yo, madrita, tú qué es eso! ¡Que no se baila bien, movidito! ¡Ay, sí, 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 sí! Ay, si me quieres, me lo dicen, cariñito Ay, no me des entreteniendo, cariñito Ay, si me quieres, me lo dicen, cariñito Ay, no me des entreteniendo, cariñito Ay, porque yo conozco a otras, cariñito Ay, que por mí se están muriendo, cariñito Ay, porque yo conozco a otras, cariñito Ay, que por mí se están muriendo, cariñito Y que viva la quinceañera ¡Que viva, que viva! ¡Ay, qué bonito que se pasa, cariñito! Ay, cuando llega el San Perito, cariñito Ay, cuando llega el San Perito, cariñito Ay, con la una se anotece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Y eso sí, la rumba Y esa noche Y que viva la quinceañera Y yo, mi vida, tú que eres Ay, ay, ay ¿Dónde estará, viciño? Ará de bailar, ará de bailar Póngale sabor ¿Dónde estará, familia, fíjense? Epa Sí, sí, sí Express Music Yo deseo a la gente más alegre Y vamos, ¿me permites ahí? Bayo Blanco ya no cansa de la mitad Bayo Blanco ya no cansa de la mitad Encima de su dañero, caramita Encima de su dañero, caramita Me he chumado y me he dormido, caramita Me he chumado y me he dormido, caramita El bajo del gallinero, caramita El bajo del gallinero, caramita Y venga ese aguardecito, cómalo Oye, me saulín Con mucho swing, oye Dará esa bielita, oiga Dará esa bielita, no se tomará solito Fue, 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 lo dices Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Encima de su dañero, caramita Encima de su dañero, caramita Me he chumado y me he dormido, caramita Me he chumado y me he dormido, caramita El bajo del gallinero, caramita El bajo del gallinero, caramita Y la vueltecita, y la vueltecita Y la vueltecita ¡Oh, Ecuador! ¡Buenas a las jovenitas! ¡Tú eres la quinceanera, oye! Así te pone el sabor Así te pone la alegría ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, para el sabor! Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Encima de su dañero, caramita Encima de su dañero, caramita Me he chumado y me he dormido, caramita He chumado y me he dormido, caramita El bajo del gallinero, caramita El bajo del gallinero, caramita Y de esa vueltecita Póngale sabor ¡Así! Y aquí en esa La, la, la La, se ¡Juzón! ¡Oye, Henry! ¡Oye, se fueron, hijo! ¡Sobroncitos, sobroncitos para la gente que se va a bailando! Yo no soy la familia, tú que eres Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Ay, yo blanco ya no cansa, caramita Encima de su dañero, caramita Encima de su dañero, caramita Bueno, bueno, bueno Yo quiero ver a la gente que está bailando para acá La familia de Juma Yo quiero ver las manos arriba Arriba, arriba Arriba La mano arriba 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 La mano arriba ¡Y eso es, se merece! ¡Uy, uy, uy! Musiquita viejita, pero ¿Dónde están los amigas, tú que eres? ¡Epa! Arriba, 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 dice ¡Jóganle, señor! ¡Jóganle, señor! Oye, mejor yo Que se la clase ¡What's up, señor! Saulo Suárez Saulo Suárez Audiosistemas Qué bonito era quererte, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada Qué bonito era quererte, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada No la he llenado porque Luisín, sé mi amor Si todo, todo, mi amor, yo te lo voy No la he llenado porque Luisín, sé mi amor Si todo, todo, mi amor, yo te da mal Y él estará bailando Luisín, yo estará sentado Ahora me dicen que tú quieres regresar Que no has podido olvidarte de mi amor Ahora me dicen que tú quieres regresar Que no has podido olvidarte de mi amor Eso debiste haber pensado, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada Eso debiste haber pensado, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada Ven, 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 ven Y sabe lo que traigo Chicha pa' ti, como chicha pa' vos Todos van a ti Oiganme, Saulín, con mucho swing Hola, Saulín, por compartir esa noche La clase de Saúl Audiosistemas Así, así, así Y dónde será lo que somos, a la vez ¡Hueva! Yo bonito era quererse, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada Yo bonito era quererse, mi amor Antes que tú me presionaras, ni nada No le quedo porque lo hiciste mi amor, si todo, todo mi amor yo te daba No le quedo porque lo hiciste mi amor, si todo, todo mi amor yo te daba Allá van a las quinceañeras, yo vainita, mujeres Me dice que tú quieres regresar, que no has podido olvidarse de mi amor Ahora me dice que tú quieres regresar, que no has podido olvidarse de mi amor Eso debiste haber pensado, mi amor, antes que tú me traicionaras, mi grana Eso debiste haber pensado, mi amor, antes que tú me traicionaras, mi grana Y ahora está la familia Azúcar, rey, vamos con las palmitas ahí ¡Así! 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 ¡Bien, osa, baila bien bonito! ¡Bien, osa, baila bien pegatito! ¡Sí, señor! ¡Ay, de lo malo, el amor, me grita! 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 ¡Ay, de lo malo, 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 me grita! ¡Ay, de lo malo más hermosa, negrita, un despidazo de mi cara, en la herida. Express Music Como quisieras en la luna, negrita, ahora volaste con tecla de negrita. Como quisieras en la luna, negrita, ahora volaste con tecla de negrita. Como quisieras en el viento, negrita, ahora volaste a cariciar la negrita. Como quisieras en el viento, negrita, ahora volaste a cariciar la negrita. Y venga esa guardecita, ahora le da la guarda a su parejita, vean. Ahora le da la base. Guase, guase, guase como anoche, imaginaos bailar esa noche, solo, solo, vicino. Así se baila, y así se canta, ok. Y aquí está, la clasa en el sabor, jugó al sabor. Vamos a ponerle la alegría, vamos a ponerle el sabor. Música Añe a mano, no me da morro, negrita, ahora volaste a cariciar la negrita. Añe a mano, no me da morro, negrita, ahora volaste a cariciar la negrita. Como quisiera ser la luna negrita, para moderte y contemplar era la grita Como quisiera ser la luna negrita Para volarte y contemplar negrita Como quisiera ser el viento negrita Para volarte y acariciar negrita Como quisiera ser el viento negrita Para volarte y acariciar negrita Arriba, 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 la mano se arriba Arriba, 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 la mano se arriba Bueno, esta noche van a ser la gente bonita que sabe Setevita Setevita es algo conocido para mi gente bonita Y eso va para la quinceañera Jovairita Tugeres Para toda su familia, como no, para la familia Tugeres Bienvenidos a los invitarlos, a los que están acompañando esta noche Vámonos, además Javier Pérez, Mara Sorana igual Vámonos, y eso, oye me bailo, vamos a cantar los chéveres A ver si el público me acompaña por acá Y eso dice, solamente vengo a decirte ¡Vámonos, dice público! Lo hay, lo hay, lo hay, no la sabía Bueno, ponga el sabor Y esto es, musiquita nacional Para mi gato nacional Goza, 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 goza Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Que mañana me voy Que el todo ha terminado Solo te quedará Que ya lo todo ha terminado Libre te quedará No serás sin vida mía Que de mí te olvides No serás sin vida mía Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme, fui tu primer amor Aunque pretendas ignorarme, fui tu primer amor Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí En los momentos de tristeza, te acordarás de mí En los momentos de tristeza, te acordarás de mí Express Music Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Que ya todo ha terminado Libre te quedará Ahora que todo ha terminado Libre te quedará Ahora que todo ha terminado Libre te quedará chiquita Con el sabor Audio Sistemas Solamente vengo a decirte Y mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Libre te quedará Ahora que todo ha terminado Ahora que todo ha terminado Libre te quedará 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 ¡Gózalo! ¡Esto se baila bien bonito para todos los chicharitos de esa noche! ¡A darle sabor! ¡Esto se baila bien bonito para todos los chicharitos de esa noche! ¡Gózalo! 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 Ay, en la casa de tu tía, de vez en cuando, de vez en cuando, ay, un besito te robé De contrabando, de contrabando, ay, en la casa de tu tía, de vez en cuando, de vez en cuando, Ay, en la casa de tu tía, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, ay, de mí yo me enamoré De contrabando, de contrabando Oigan a Saúl y, no, porque acaso la casa de su tía, no, ¡pásalo! ¡Ven a la bolsa, boltecita! 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 ¡Qué rico dice esa noche! ¡Sí, sí! ¡Oigan, me doles a los enamorados! ¡Lo que tienen los amores de esa noche! ¡Ay, ay, ay, como dice! ¡Oigan, feliz niño! ¡Si a la una la tengo! ¡A la otra le extraño el amor! ¡Y eso dice la clase! ¡Express Music! ¡Ven a la bolsa, boltecita! ¡Ven a la bolsa, boltecita! ¡Ven a la chiquita! ¡Ven a la bolsa, boltecita! 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 No quiero la luz que voy a hacer que no cura Quiero regalarte a mi corazón y lo vuelto No quiero la luz que voy a hacer que no cura Quiero regalarte a mi corazón y lo vuelto No quiero la gente no voló a la raza noche Y que había la quinceañera, a ver Por la sala quinceañera, hoy se vende la cocina por Dios Andan diciendo que por ahí, que de la luz imposible Imposible que les creen, porque a la luz se llenó Andan diciendo que por ahí, que de la luz imposible Imposible que les creen, porque a la luz se llenó Porque a las diez, porque a las dos aquí no son dos Como bailo, o al sol Saulo Suárez Saulo Suárez, Audiosistemas Andan diciendo que por ahí, que de la luz imposible Imposible que les creen, porque a la luz se llenó Andan diciendo que por ahí, que de la luz imposible Imposible que les creen, porque a la luz se llenó Clasicena Ay, 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 otro y hora más Ya, ya, ya Ya, tú sabes Ya, tú sabes Ya lleno La clase Póngale, sube, sube, baja, baja, óyeme Saulín, sube, sube, ¿no? ¿Sabe lo mismo? Póngale Y venga esa bolasita, mángalo más En tu boquita yo quiero, en tu boquita yo quiero Un boquita apasionado, yo no sé si te gustara Yo no sé si te gustara, yo no sé si te asustara Yo no sé si te gustara, yo no sé si te asustara Oye, Nelson, andame de asustado Sube, sube me decías, baja, baja me decías Sube, sube me decías, baja, baja me decías Yo no sé si te gustara, yo no sé si te asustara Y yo no sé si te gustará, y yo no sé si te asustará Quisiera vivir contigo, solo por una semana Quisiera vivir contigo, solo por una semana Y yo no sé si te gustará, y yo no sé si te asustará Y yo no sé si te gustará, y yo no sé si te asustará ¡Buenos amas y caballeros! Bien dice, todo lo bueno se acaba, ¿sí o no, mijo? Y todo lo bueno se acaba, la cruza se va, se va, se va Porque se va otro compromiso social Tenemos una presentación también de San Clemente, señor Que nos coge el tiempo, disculparán por el... Por la mala atención hacia ustedes, señores ¡Es tu boquita y los quiero! Un besito emocionado ¡Es tu boquita y los quiero! Un besito emocionado Y yo no sé si te gustará, y yo no sé si te asustará Y yo no sé si te asustará Y yo no sé si te asustará Y con ese temita le decimos Lle, pobre, señores, señores Y se va a lefrir, se va a dar un basador Hace una próxima oportunidad Disculparán nomás Allá va la familia ¡Buenos amiguitos! ¡Buenos amiguitos! ¡Oye, Nelson! ¡Buenos amiguitos! ¡Buenos amiguitos! Así, 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 así me gusta, así me gusta a mí Vamos a ver dónde está la gente mamachosa ¿Dónde está la gente que quiere que nos quedemos? A ver la mano hacia arriba, lo cedamos Solo una persona dice que nos quedemos Nos vamos, sí, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, sí, sí Y se va a la clase ¡Oh, sí, así, así, para bailar y para gozar Así que le dejamos en compañía a los Saulino Vix Saulino Vix con mucho swing, ¿sí o no? ¡Epa! Muchas gracias por compartir con nosotros Hay un poquito el revertorio musical para el can ¡Ahí! Yo pago dos horas, dice Luisinho ¡Muchas gracias! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Gracias! Gracias.